Soldados de la 5ª Brigada del Ejército lograron neutralizar un secuestro y hurto contra empleados de una empresa contratista de gas en el municipio de Aguachica. En la acción militar lograron la captura de dos sujetos quienes, según informan las autoridades, pretendían cometer esta acción criminal cuando interceptaron un vehículo en el que se movilizaban dos operarios de la empresa dedicada a la explotación y exploración de hidrocarburos que se movilizaba por la vía Gamarra-Aguachica y, bajo amenazas, pretendían llevarlos hasta el municipio del Carmen, en el norte de Santander. A los sujetos capturados se les halló en su poder una pistola 9mm, un proveedor y cartuchos para la misma, elementos que fueron incautados. Los sujetos fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente por los delitos de fabricación, tráfico o tenencia de arma de fuego o municiones, hurto, secuestro simple y receptación.